Aníbal Fernández, punto, com, aníbal Fernández, todos juntos, ¿no? Aníbal Fernández, punto, com, punto, ar, barra, video chat. Y ahí estamos mostrando cómo, podemos escuchar, creo que también, ¿no? Con los propios sindicatos que nos está ofreciendo... Ahí está Aníbal Fernández, ahí está, ahí lo estamos escuchando. Estamos convencidos de que hay formas de poder trabajar en política fuertemente aprovechando la masa crítica de la gente que está trabajando en ese lugar. Y ellos son muy buenos. Y queremos eso que lo pueda ver todo el mundo. Y queremos que pueda ver Paca Paca, que es un canal que estamos desarrollando, un canal infantil, que lo está desarrollando Tristán Bauer y que va a estar dentro de poco un canal para pibes. Es argentino, es nuestro. Queremos desarrollar Encuentros, que es un excelente canal ya instalado y que todo el mundo lo conoce. Seguramente un canal de noticias en el mejor momento. Un canal de ciencia y técnica. El canal de cine. Estamos trabajando muy fuerte para que haya una oferta muy importante y que se pueda ser utilizada de la mejor manera. Un agradecimiento a la gente de C5N que nos está pasando en este momento en directo. Antes de salirnos de esta pregunta, y si me permitís, Caro, quedó ahí pendiente la segunda mitad, que es... Bueno, la conectividad universal es un sueño largamente atericiado. Pero nosotros estamos trabajando sobre ese tema. El esquema de sistemas de la jefatura que viene de este ministro es fortísimo. Y nuestra gente, con Eduardo Tira la Cabeza, que es quien ha ideado este tema, ya tiene la primera propuesta, que es una propuesta muy fuerte. Pero como ha sido la forma de llevar adelante la política por parte de Néstor, y en primer lugar y por parte que tiene en segundo lugar... Muy bien, ahí está Aníbal Fernández, que recién nos agradecía, porque él está en el videochannel, es Aníbal Fernández 2.0, y además está viendo, obviamente, los monitores. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!